de la ciudad capital y gran parte del territorio nacional. Tenemos que hablar de un caso trágico, de un caso de felicidio. Estuvo en el departamento de Caguazú, en el asentamiento llamado Uraungua, fracción San Juan, distrito de Caguazú. Una mujer adulta dio a luz en el interior de su vivienda e instantes después envolvió al recién nacido y lo depositó en un en una caja de cartón. Fueron sus familiares los que se percataron y denunciaron el hecho a las autoridades manifestando que habían insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de que la mujer sea asistida por profesionales médicos, pero esta mujer según sus familiares no accedió. En el lugar el agente fiscal dispuso que tanto la madre como el concubino quedaran detenidos a disposición del ministerio público. Estamos hablando de una mujer de 38 años al igual que su pareja de la misma edad. Tuvimos registrado un supuesto hecho punible contra la vida de las personas, felicidio y aprehensión de dos personas donde resultó víctima un recién nacido de sexo masculino, siendo aprendida la supuesta autora del hecho, su madre del Rosario Cáceres Roa, paraguayo soltera de 38 años de edad, y también aprehensión de su concubino Jorge Ovelar Cortillo, paraguayo soltero de 38 años de edad, ambos domiciliados en el lugar. Personal policial tuvo conocimiento del hecho ya en horas de la tarde, noche, a las 18 horas aproximadamente de ayer, a través del sistema 911 de la Policía Nacional, por lo que inmediatamente personal policial se constituyó hasta el lugar, siendo recibidos por Vilma Cáceres Roa, paraguaya soltera de 36 años de edad, hermana y vecina de la presunta autora, quien manifestó que a las 18 horas, una de las hijas menores de su hermana fue a avisarla de que supuestamente había encontrado en una de las habitaciones de su casa, dentro de un cartón, un bebé presumiblemente sin signos de vida, por lo que inmediatamente fue a verificar la situación, encontrando al recién nacido sin signos de vida, por lo que le reclamó a su hermana tal hecho, revelando la misma que había matado a su hijo inmediatamente después de nacer, para luego ponerlo en una caja de cartón.